Hola a todos y bienvenidos de nuevo a la segunda sesión de nuestro seminario web introductorio de ARSET. Un vistazo a cómo la NASA mide la contaminación del aire. Mi nombre es la doctora Ana Prados y yo soy la directora del programa ARSET y además soy una científica investigadora en el centro de la NASA, The Goddard Space Flight Center, en Washington, D.C. El martes hablamos acerca de la medición del dióxido de nitrógeno desde el espacio y hoy hablaremos acerca de la medición de los aerosoles. Aquí estoy yo en el centro y les presento de nuevo a mis dos compañeros Melanie Follett-Cook y Pawan Gupta que están impartiendo esta capacitación en inglés. Al final de esta presentación usted podrá explicar qué muestran este tipo de imágenes y mapas, como los que muestro aquí a la derecha, describir las capacitaciones y limitaciones de las observaciones satelitales de aerosoles y podrá encontrar y descargar imágenes de color real, como la imagen que se muestra aquí en la parte superior, de aerosoles, como la que está en la parte inferior, y la detección de incendios. El martes ya hablamos acerca de las observaciones espaciales de la NASA que son relevantes para la calidad del aire. tenemos los gases y luego tenemos las partículas o los aerosoles. La presentación de hoy se centra en los aerosoles, donde tenemos dos tipos de imágenes de color real y las de profundidad óptica de aerosoles. Y luego también hablaremos acerca de imágenes que son útiles para la ubicación de incendios. Aquí tenemos un gráfico de las fuentes, procesos y diferentes componentes de los aerosoles, desde su emisión a su posible transformación y eliminación en la atmósfera. Existen fuentes de aerosoles directas, pero también hay fuentes indirectas, y ambos tipos de aerosoles contribuyen a la contaminación que todos respiramos. Una vez en la atmósfera, las partículas interactúan con gases, vapor de agua, nubes y luz solar. Estas interacciones tienen varios efectos en el sistema de la Tierra y la atmósfera. Pueden afectar por ejemplo la salud, el clima, la visibilidad, o generar lluvia ácida. ¿Y por qué la NASA mide los aerosoles o partículas? Estas partículas diminutas pueden entrar en la profundidad de los pulmones donde están asociados con problemas respiratorios, cardiovasculares y mortalidad prematura. Las partículas que contienen nitrógeno alteran el balance de nutrientes en lagos y arroyos. Además, son un componente de la lluvia ácida y al depositarse pueden ser dañinos para bosques y cultivos. También pueden llevar a un deterioro de la visibilidad, y finalmente las partículas afectan el clima, calentando o enfriando la tierra dependiendo del tipo de partícula. ¿Y entonces qué son los aerosoles? Los aerosoles son partículas diminutas suspendidas en la atmósfera. Hay dos tipos de pequeñas partículas regulados por el Ministerio de Protección Ambiental o la EPA de Estados Unidos y en muchos otros países. Las partículas que llamamos PM2.5 son las partículas más finas con un diámetro de 2.5 micrómetros o menos. Las partículas PM10 son las partículas que llamamos más gruesas con un diámetro de 10 micrómetros o menos. Ambos tipos de partículas tienen unidades de concentración en microgramos por metro cúbico. En esta imagen comparamos estos dos tipos de partículas con tamaños más familiares, como puede ser el cabello humano o la arena. El cabello humano típico tiene un diámetro de aproximadamente 50 a 70 micrómetros, por lo que se podrían disponer 25 partículas de un diámetro de 2.5 micrómetros a través de un cabello humano. Este tipo de partículas son muy pequeñas y difíciles de ver a simple vista. Y ahora comparto un poco más de información acerca de los aerosoles. Se pueden emitir directamente, por ejemplo, los motores de diésel emiten aerosoles. También se pueden producir indirectamente de otros compuestos químicos, por ejemplo, los aerosoles de sulfato se producen a partir de las emisiones directas del dióxido de azufre. Fuentes importantes de aerosoles incluyen los combustibles fósiles como son la gasolina, el diésel, el carbón, las cocinas domésticas y también los océanos, los volcanes, los incendios y el polvo. Debido a la variedad de fuentes, la composición química de las partículas varía según la región y la época de año. Tenemos sulfatos, nitratos, compuestos orgánicos y también metales. El tamaño varía de nanómetros a milímetros. La forma de estas partículas puede ser esférica, más regular o irregular. Y su vida útil varía de horas, días a semanas. Y ahora que hemos aprendido sobre las partículas y sus fuentes, veamos cómo se miden y cómo se puede usar esta información. Una de las formas más comunes de medir partículas es con instrumentos de tierra. Aquí hay un mapa que muestra su ubicación en Estados Unidos. Luego, estas mediciones se pueden convertir en conceptos que son más fáciles de comunicar y comprender para el público. Como es, son los colores del índice de calidad de aire o el AQI en inglés. Es posible que usted haya visto informes del AQI en la televisión, periódicos o informes meteorológicos. Y ahora vamos a hablar un poco más acerca del índice de calidad de aire y su relación con el PM 2.5. El PM 2.5 se mide en la superficie de la tierra y estos valores se utilizan para derivar el índice de la calidad de aire. En la EPA de Estados Unidos se define como una regla entre 0 y 500. Cuanto más alto el valor, mayor el nivel de contaminación de aire y mayor la preocupación por la salud. Por ejemplo, un valor de 50 o menos representa una buena calidad de aire, el color verde en esta tabla, mientras que un valor por encima de 300 representa una calidad de aire peligrosa. Hay un AQI o índice de calidad de aire distinto para cada contaminante. En esta tabla mostramos el del PM 2.5. Como vemos, ciertos rangos en las concentraciones del PM 2.5 corresponden a ciertos rangos del índice de calidad de aire y están asociados cada uno a distintos colores. Les advierto que estos rangos y los valores y los colores varían de un país para otro. Estos son para Estados Unidos. El monitoreo de aire tradicional consiste en estaciones terrestres equipadas con instrumentación capaz de realizar mediciones de distintos tipos de contaminantes. Por lo general, las agencias de gobiernos utilizan instrumentos que están aprobados por su calidad y confiabilidad. Estos monitores son caros y pueden costar entre 25.000 y 50.000 dólares. Aquí tenemos unos ejemplos a la izquierda. En los últimos cinco años, el mercado ha puesto a disposición toda serie de sensores de bajo costo. Tienen distintas formas, tamaños y precios. Pueden variar entre 20 y miles de dólares. La calidad de estas mediciones también varía, pero debido a su menor costo brindan una oportunidad única para medir la contaminación a una resolución espacial y temporal muy alta. Los sensores de tierra nos proporcionan las mediciones más precisas de contaminantes. Las redes de sensores de tierra, y esta no es una arista completa de todas las estaciones mundiales, se indican mediante los puntos de colores en la imagen superior. La imagen en la parte inferior derecha muestra la densidad de población mundial. Se pueden ver que varias áreas del mundo con población significativa casi no tienen monitores de partículas. Como vimos el martes, en el caso del dióxido de nitrógeno, incluso países con muchos monitores tienen brechas importantes. Por ejemplo, en Estados Unidos, el 31% de la población vive en regiones sin monitoreo de partículas. El martes, ya hablamos de los conceptos básicos en la teledetección. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso de este tema. La NASA tiene una gran flotilla de satélites que hacen observaciones de la Tierra. Estas flechas rojas indican los satélites que realizan mediciones relevantes para la calidad del aire. El martes nos centramos en el satélite Aura. Hoy nos centraremos en las mediciones realizadas por instrumentos en los satélites AQA, Terra y SUOMI NPP, indicados en el círculo. ¿Y qué miden los satélites? Aquí tenemos un ejemplo de cómo funcionan los sensores satelitales que llamamos pasivos. La radiación solar atraviesa la atmósfera y luego golpea una superficie como puede ser un bosque, agua o edificios, y esa energía es absorbida, reflejada o transmitida a través de la atmósfera. La intensidad de esta radiación está influenciada por las características de la superficie que golpeó, como el agua, desierto, bosques, edificios y las características de la atmósfera que atravesó, incluyendo la contaminación. A continuación, el satélite que aquí se muestra en la parte superior a la derecha detecta esta radiación. Las distintas longitudes de onda de la luz o radiación responden de manera distinta a las propiedades físicas de la superficie o de la atmósfera. Y entonces, cuando la radiación interactúa con cada uno de ellos, contiene la firma de estos objetos o del aire por el que viajó. Cada instrumento satelital recopila información en longitudes de onda específicas. Podríamos decir que una imagen vale más de mil palabras, pero sería más exacto decir que valen millones de puntos de datos. Y es porque las imágenes satelitales están compuestas por millones de píxeles o cuadrículas que representan un número geofísico. Muchos de los satélites en el sistema de observación de la Tierra de la NASA tienen lo que llamamos una órbita polar. Y aquí tenemos un ejemplo para el satélite Aqua. Estos satélites se mueven alrededor de la Tierra de polo a polo y proporcionan una visión global de la Tierra, como vemos aquí. Los instrumentos que están en estos satélites ven una cierta porción de la superficie de la Tierra. Este área de la superficie de la Tierra se le llama una franja o SWAT en inglés, y es la combinación de todas estas franjas a lo largo de uno o más días que nos permite una visión global de la Tierra. La órbita del satélite siempre es la misma y, por lo tanto, el satélite pasa por encima del ecuador y por cada latitud a la misma hora solar local todos los días. Esta recopilación regular de datos es la que nos permite, por ejemplo, realizar estudios de series temporales. Ahora vamos a hablar acerca de los instrumentos de la NASA que miden aerosoles. Uno de los instrumentos más populares se llama MODIS, que por sus siglas en inglés significa Modered Resolution Imaging Spectror Radiometer. Hay dos instrumentos MODIS. Uno vuela en el satélite Aqua y otro vuela en el satélite Terra. Y aquí tenemos un ejemplo de ambos. La diferencia principal entre Terra y Aqua es que Terra vuela por la mañana y Aqua vuela por la tarde. Recordamos que el área más pequeña que puede resolver el sensor satélite se llama el pixel y que su tamaño determina la resolución espacial. En el caso de MODIS varía entre 250 metros y un kilómetro. La NASA proporciona archivos con datos de MODIS a varias resoluciones temporales, diarias, de varios días, mensuales o anuales. MODIS tiene 36 bandas espectrales, lo cual significa que puede obtener 36 piezas de información sobre el mismo objeto cada vez que realiza mediciones. MODIS proporciona mediciones de la Tierra, del agua y de la atmósfera. Y ahora vamos a hablar acerca de otro instrumento de la NASA que mide aerosoles. Se llama VIRS. VIRS es un instrumento más moderno que MODIS que fue diseñado para proporcionar continuidad en las observaciones de los aerosoles. Vuela actualmente en los satélites SNPP y NOAA-20. También hay satélites futuros planeados. VIRS tiene un diseño similar a MODIS. La misma resolución temporal que MODIS y la diferencia principal con MODIS son las bandas espectrales y la resolución espacial. No son diferencias muy grandes, pero no son idénticos. Y ahora vamos a hablar del tipo de datos e imágenes disponibles de MODIS y VIRS para medir aerosoles e incendios. Tenemos las imágenes de color real, las imágenes de profundidad óptica de aerosoles, imágenes y también imágenes para la detección y ubicación de los incendios. Empecemos con las imágenes de color real. Las imágenes de color real también se llaman RGB o RGP. Recordamos que los sensores satelitales capturan la energía solar reflejada por la Tierra. Las imágenes de color real son esencialmente fotografías creadas utilizando energía medida en tres bandas, la roja, la verde y la azul. Estas tres bandas simulan lo que vería un ojo humano y por eso este tipo de imágenes parecen fotografías. Esta diapositiva muestra un ejemplo de las imágenes de color real. Una imagen de color real utiliza las bandas de longitud de onda, visible en el caso de MODIS la 1, 4 y 3, que corresponden al rojo, verde y azul. Sus longitudes de onda específicas se pueden ver aquí. La imagen de cada canal por separado, el rojo, el verde y el azul, se pueden ver en la esquina superior izquierda. Parecen similares pero en realidad hay diferencias importantes. Por ejemplo, en la imagen roja el agua aparece más oscura que en las otras dos y el color azul es más claro debido a la interferencia de dispersión de Raleigh. Los valores que representan las áreas nubladas son similares en los tres colores y esto es porque la dispersión por las nubes no depende mucho de la longitud de onda. Sin embargo, puede ver que el agua absorbe más las bandas rojas y verdes que el azul, por lo que aparece más oscura en esos canales. Ahora, cuando se combinan los tres canales, podemos distinguir los colores de una manera más parecida a lo que ve el ojo humano. La tierra es marrón, el agua se ve más azul y las nubes más blancas. Esto funciona de manera similar con el instrumento VIRS, que tiene unos canales parecidos a los de MODIS. Y ahora vamos a aprender cómo interpretar las imágenes de color real. Si nosotros comprendemos la física de cómo interactúan determinadas longitudes de onda con zonas de interés, como puede ser la tierra, el océano, las nubes o los aerosoles, entonces podemos crear imágenes que resaltan las características de interés. La apariencia de estos objetos en las imágenes de color real dependerá de su interacción con las luces, la luz roja, azul o verde. Y aquí tenemos tres ejemplos. El agua aparece oscura en las imágenes visibles porque absorbe la mayor parte de la energía solar. Las nubes son blancas porque reflejan la mayoría de la energía solar. La contaminación, sin embargo, de los aerosoles es borrosa, dependiendo de sus propiedades de absorción. Y aquí tenemos más ejemplos de imágenes de color real. Tenemos en la parte superior izquierda incendios agrícolas en la India. Generalmente estos incendios son muy numerosos pero pequeños y producen como pequeñas nubes de humo. Arriba a la derecha tenemos erupciones volcánicas y su apariencia en las imágenes de color verdadero depende del tipo de erupción. El vapor y el gas son blancos y las plumas de ceniza suelen ser marrones. Las imágenes de abajo son una mezcla de contaminación urbana y de humo que son brumosas con distintos colores. Entonces, a veces es difícil distinguir el tipo de partícula en estas imágenes de color real sobre todo si tenemos una mezcla de varios tipos de partículas. Aquí tenemos más ejemplos de imágenes de color real. El polvo, hablemos del polvo un poco. El polvo puede variar dependiendo del color de su fuente. A menudo es bronceado pero también puede ser blanco, rojo, marrón, oscuro o incluso negro dependiendo del contenido mineral del suelo o arena que produjo el polvo. En la parte superior izquierda tenemos polvo sobre el Sahara. Vemos en esta imagen que es más fácil de detectar el polvo cuando está sobre el océano ya que hay más contraste con el océano que es más oscuro pero el polvo es más difícil de detectar cuando está situado sobre superficies brillantes como el desierto. También tenemos polvo australiano que aparece en la parte inferior derecha. El humo tiene una apariencia más suave y varía en color de marrón a gris. Los incendios forestales que se muestran en la parte superior derecha en California suelen ser mucho más grandes que los incendios agrícolas y producen mucho más humo. El humo de los fuegos de petróleo, aquí tenemos un ejemplo de eso. Forma una espesa nube muy negra. Y aquí tenemos un ejemplo en Irak. Mirar estas imágenes de manera regular ayuda a entrenar a nuestros ojos y a lo largo del tiempo es más fácil identificar estas características. Y ahora hablemos acerca de la detección de los incendios. Tenemos tres técnicas para la detección de incendios desde satélites. La primera es detectar el humo. Ya hemos visto unos ejemplos anteriormente. La segunda es detectar los cambios en lo que llamamos la temperatura de brillo en la superficie que están asociados con un incendio. Con este método podemos detectar incendios individuales. Y se muestran aquí los ejemplos en esta imagen con puntos rojos. Con el lanzamiento del satélite VIRS, también tenemos un tercer método de detección utilizando la banda de día y de noche de VIRS. VIRS utiliza la luz visible y también la luz infrarroja. La luz infrarroja es lo que le permite hacer mediciones de noche. Para detectar luces debido a, por ejemplo, la presencia de poblaciones, pero también para identificar cuadrículas con fuego. Y vemos aquí el ejemplo en la parte izquierda. Esta diapositiva proporciona detalles sobre cómo obtener datos de incendios de un sistema que se llama FIRMS en inglés, que significa el Sistema de Información de Incendios para Gestión de Recursos. Proporciona datos de incendios activos en tiempo casi real, antes de tres horas después del paso del satélite. Proporciona información de la ubicación de incendios a nivel mundial, detectados por MODIS y VIRS. Tiene datos históricos disponibles. En general, los datos se pueden obtener a través de alertas por correo electrónico. También se pueden descargar archivos en formato Shapefile, WMS, KML o texto. Y se pueden visualizar en dos tipos de aplicaciones, WebfireMapper y Worldview. También usted puede participar en un seminario acerca de FIRMS indicado en este enlace. Hay una variedad de formas de obtener productos de incendios. Además de FIRMS, tenemos LPDAC, el enlace se muestra aquí, EarthData. Y finalmente tenemos Worldview, que veremos en un minuto. Para LPDAC y EarthData, sí que les recomiendo que atiendan seminarios a través de la web y tutoriales que pueden encontrar en estos enlaces. Aquí tenemos a Worldview, que es una aplicación muy útil de la NASA con muchos datos. Al final de esta presentación yo haré una demostración de cómo usar Worldview para encontrar y descargar imágenes de tiempo real y de incendios. Para aprender más, también les recomiendo que escuche el vídeo indicado en este enlace que está aquí a la derecha. Bienvenidos después del descanso. Ahora vamos a hablar de los conceptos básicos de la profundidad óptica de aerosoles y su interpretación. En la primera parte aprendimos sobre los conceptos básicos de las imágenes de color real y cómo acceder a ellas. Pero el monitoreo de la contaminación desde el espacio requiere más que imágenes visuales. Si queremos usar la información satelital para analizar cambios en la contaminación de partículas, tomar decisiones y usarlas para generar políticas, necesitamos información cuantitativa. Por lo tanto, en esta sección aprenderemos cómo se generan las imágenes de satélites de aerosoles que proporcionan información sobre la cantidad de aerosoles en la atmósfera. Este tipo de imágenes se pueden usar conjuntamente con las imágenes de color real, como vemos aquí en esta diapositiva. Y entonces, estas imágenes que proporcionan información cuantitativa sobre la cantidad de aerosoles en la atmósfera se llaman imágenes de la profundidad óptica de los aerosoles o el Aerosol Optical Depth, AOD en inglés. También se las pueden llamar el espesor óptico de aerosoles. Es importante tener en cuenta que, a diferencia del PM2.5 del que hablamos anteriormente, que es una masa física medida en microgramos por metro cúbico, las medidas de la profundidad óptica de los aerosoles representan cómo la intensidad de la luz solar cambia según interactúa con las partículas en la atmósfera. Es una cantidad que no tiene unidades y sus valores generalmente varían entre el 0 y el 1, dependiendo de si son regiones limpias, que se acercan más al 0 o 1, que son zonas más contaminadas. Pero también puede ser mayor de 1 en zonas muy contaminadas. Y entonces hablemos acerca de la profundidad óptica. La profundidad óptica expresa la cantidad de luz removida mediante la dispersión y o la absorción durante el recorrido de la luz por un medio. La profundidad óptica de los aerosoles representa la carga de las partículas en la columna entera de la atmósfera, desde la superficie hasta la cima. Siempre se representa en una longitud de onda específica, la más frecuente es la de 550 nanómetros. El valor de la profundidad óptica de los aerosoles depende de la concentración de las partículas, de su tamaño, de su composición química y su ubicación en la atmósfera. Y también depende de la longitud de onda en la que se realice la medición. Se puede medir desde el suelo o desde el espacio. Desde el espacio se mide con un satélite, desde el suelo se mide con un instrumento que se llama un fotómetro. La profundidad óptica de los aerosoles está vinculada al PM2.5, ya que ambos representan la presencia de aerosoles y su impacto en la visibilidad o turbidez de la atmósfera. Aquí tenemos dos fotografías tomadas en el mismo lugar y a la misma hora del día, pero dos días distintos, para demostrar el efecto del nivel de contaminación en la visibilidad. A la izquierda vemos niveles altos de partículas, lo que hace que el cielo se vea grisáceo y disminuye la visibilidad. A la derecha los niveles de partículas son mucho más bajos, lo que hace que el cielo se vea mucho más claro. En la fotografía de la izquierda, tanto la profundidad óptica como la concentración de partículas de PM2.5 tienen valores mucho más altos que en la fotografía de la izquierda, de la derecha. Por lo tanto, los aerosoles derivados de los satélites se pueden usar como sustitutos para representar la masa de partículas en la superficie. Esta diapositiva muestra las diferencias y similitudes de las mediciones de la profundidad óptica de los aerosoles comparadas con las de el PM2.5. Es un gráfico parecido al que vimos el martes para el dióxido de nitrógeno. Las mediciones de la profundidad óptica de los aerosoles están basadas en satélites y, como dijimos anteriormente, representan una columna total de los aerosoles desde la superficie hasta la parte superior de la atmósfera. Esta columna tiene un ancho horizontal en el suelo y se puede considerar como un cilindro de aire con partículas. La profundidad óptica representa la cantidad total de partículas en este cilindro de todas las formas, tamaños y composiciones. Los monitores de PM2.5 están en el suelo o en la parte superior de un edificio y realizan una medición in situ. Normalmente, representan la concentración inmediatamente alrededor de las estaciones de medición. El PM2.5 sólo representa las partículas de diámetro menor a 2.5 micrómetros. Aquí tenemos un ejemplo donde podemos ver las dos cantidades de las que hablamos anteriormente. La profundidad óptica de los aerosoles y el PM2.5. Y podemos ver cómo responden al cambio en la concentración de partículas durante un evento específico de calidad de aire. Este análisis es para los incendios que ocurrieron en el área de la Bahía de California en octubre del 2017. Las barras verticales muestran la ubicación de monitores. El color representa los valores de MODIS a la izquierda y los de los monitores en tierra de PM2.5 a la derecha. La animación a lo largo de varios días mostrada aquí muestra el impacto del humo en la calidad de aire local. Ambos valores, el de las columnas y el de superficie, muestran una respuesta similar a los incendios. Muchos científicos han desarrollado métodos para convertir la profundidad óptica de los aerosoles en PM2.5 a lo largo de las últimas décadas. Debido a la naturaleza compleja y las incertidumbres involucradas en este proceso, la NASA aún no tiene un producto de PM2.5 derivado de los satélites que sea oficial. Y muchos estudios hoy en día todavía dependen del uso de la profundidad óptica como un proxy para la contaminación en superficie. Ahora centremos más en la profundidad óptica de los aerosoles. Aquí hay dos imágenes que muestran la cobertura de un día de uno de los dos sensores de MODIS, que se llama MODIS ACWA, haciendo mediciones por la tarde. La izquierda es una imagen de color real. La de la derecha es una imagen de color real superpuesta con datos de la profundidad óptica de aerosoles. Primero vemos las brechas orbitales en negros de norte a sur, de las que hablamos el martes. Estas brechas son más anchas en el ecuador y más estrechas a medida que nos aproximamos a los polos. El ancho de la franja orbital determina estas brechas. El de MODIS es de 2.300 kilómetros, mientras que el de VIERS es de 3.000 kilómetros. Por lo tanto, hay menos brechas en las imágenes de VIERS. Hay varios factores que determinan la cantidad de datos de aerosoles que se pueden obtener con MODIS o VIERS. En las regiones polares donde hay nieve y hielo, la superficie es brillante y esto dificulta la obtención de las mediciones satelitales de aerosoles. Al igual que el dióxido de nitrógeno, no se pueden ver aerosoles debajo de las nubes. También hay otra característica importante y es la que se llama el destello solar, que está principalmente observada sobre el océano. Se producen debido a un efecto de reflejo especular y no es posible recuperar datos de aerosoles en estas zonas. Además, hay otros obstáculos como pueden ser la topografía compleja que pueden impedir las observaciones satelitales de aerosoles. ¿Cuánta área cubre cada medición de la profundidad óptica de los aerosoles, de MODIS o de VIERS? Los datos de MODIS están disponibles en varias resoluciones, 1, 3, 10 y 100 kilómetros. A la izquierda aquí mostramos un píxel de 1 por 1 kilómetro y el de la derecha es 1 de 10 por 10 kilómetros. Les recordamos que el valor de la profundidad óptica de los aerosoles en cada píxel representa el promedio de todo el área. Aquí tenemos una diapositiva acerca de los tipos de productos, de datos disponibles de MODIS. Al igual que el dióxido de nitrógeno, y recuerden nuestra presentación del martes, estos están disponibles como los de nivel 2, que son los datos de resolución nativa, o los de nivel 3, que son los cuadriculados, donde cada una de las píxeles tiene el mismo tamaño. Para el nivel 2 están disponibles en resoluciones de 1, 3 y 10 kilómetros. Los de nivel 3 son de resolución de un grado por un grado, que son aproximadamente 100 kilómetros por 100 kilómetros. Y están disponibles como promedios de diarios, semanales y mensuales. Aquí tenemos un ejemplo de ambos. Tomen nota el de la izquierda, que es el de nivel 2, que tiene una resolución espacial más alta que el de nivel 3. Y aquí tenemos un ejemplo de imágenes de MODIS de alta resolución. La que está más a la izquierda es una imagen de color real, las otras tres imágenes representan la profundidad óptica de aerosoles. Las columnas de humo de quemas prescritas son más visibles en la imagen de 1 kilómetro, que es la que está más a la derecha, comparada con las de 3 y 10 kilómetros. Por lo que cuanto más alta la resolución, mejor podemos identificar las características pequeñas. Aquí tenemos otra imagen de alta resolución de MODIS. Es el mismo incendio que vimos antes en California. A la izquierda está la imagen de color real mostrando el humo, que en este caso está mezclado con nubes. Se ve humo sobre la tierra, que es donde están los fuegos, pero el humo ha sido transportado hacia el oeste sobre el océano. En la imagen de la derecha podemos ver la imagen de MODIS a 10 kilómetros de resolución, mostrando la profundidad óptica de aerosoles. El color rojo indica los valores más altos de aerosoles, donde hay mayor cantidad de partículas debido al humo. Estas partículas pueden estar en la superficie, pero también podrían estar por encima de la superficie, porque sabemos sobre todo con el caso de los fuegos, que los aerosoles pueden viajar verticalmente hacia arriba. Hay algunas zonas sin datos en la imagen de la derecha. Esto es debido a una limitación de MODIS que a veces confunde el humo con las nubes. Y entonces no tenemos datos porque sabemos que por el proceso de filtración de calidad no hay datos cuando hay nubes. Y ahora vamos a hablar sobre cómo interpretar las imágenes de los aerosoles de resolución más gruesa. Aquí tenemos dos ejemplos. Ambos son de resolución de 1 por 1 grado, que es aproximadamente 100 por 100 kilómetros. En el caso de la imagen de la izquierda, son datos diarios. Y para generar estos datos, que son de nivel 3, porque recuerden, los de nivel 3 son los que tienen las cuadrículas de tamaño uniforme, para generar esta imagen, los datos de nivel 2 se agrupan y se genera un promedio para cada cuadrícula. Y aquí vemos que hay valores de aerosoles altos cerca de los incendios, ahí en la costa y en el océano de California, pero los detalles a pequeña escala que teníamos antes en las imágenes de mayor resolución se han perdido al generar este promedio sobre las cuadrículas más grandes. En la imagen de la derecha, tenemos el promedio semanal. En este caso, los datos de nivel 2 también son agrupados y se calcula el promedio para generar las cuadrículas de nivel 3 a lo largo de una semana. Otra diferencia que vemos entre las dos imágenes es que la imagen de la izquierda tiene zonas sin datos, pero en la imagen de la derecha, en todos sitios hay datos, en todas las cuadrículas. Esto ocurre porque en la imagen de la derecha hay más puntos de datos, ya que estamos haciendo un promedio a lo largo de un tiempo más largo. Y entonces todas las cuadrículas tienen valores. Pero vemos que cuando hacemos el promedio semanal, el valor de los aerosoles, de la profundidad óptica de los aerosoles, es menor que la de la izquierda. Y esto es debido a que estamos calculando un promedio a lo largo de una semana. Los valores se diluyen y son menores que en el caso de los datos diarios. Bueno, en estas dos diapositivas siguientes vamos a hacer un pequeño repaso de algunos de los conceptos que ya aprendimos. Estas dos imágenes son en el este de Estados Unidos. ¿Qué cantidad estamos viendo? Ambas presentan la profundidad óptica de aerosoles a una longitud de onda de 550 nanómetros. Recuerden que todas las mediciones de aerosoles son a una longitud de onda específica. ¿Estas imágenes son de un solo día? No, en este caso son promedios mensuales. Promedios de datos diarios a lo largo de un mes. Que nos dan una imagen final de un mes, en el caso de la inferior, de abril de este año. Y en el caso de la imagen de arriba es un promedio del mes de abril a lo largo de cinco años, del 2015 al 2019. ¿Estos datos son de cuadriculados o es la resolución nativa del satélite? Esta imagen se hizo usando datos cuadriculares. Fueron producidos por la NASA, que conlleva promediar los datos y filtrarlos para la calidad de una manera cuidadosa hasta obtener estas imágenes. Y ahora, continuando con estas dos imágenes, ¿es este un mapa del PM2.5? No, recordamos que es un mapa de la profundidad óptica de aerosoles que representa todos los aerosoles en la columna y todos los aerosoles de distintos tipos. Por ejemplo, podríamos estar viendo una mezcla de aerosoles de humo y de automóviles. Los cambios en esta columna, ¿pueden dar alguna información sobre los cambios en la superficie? En general, sí, dado que las fuentes de aerosoles están principalmente en la superficie y los valores más altos están cerca de estas fuentes. Discutimos este concepto el martes cuando estábamos hablando del dióxido de nitrógeno. En el caso de los aerosoles es más probable que en el caso del dióxido de nitrógeno que existan capas de aerosoles encima de la superficie. En estos casos puede haber un cambio en la columna de los aerosoles detectada por el satélite que no representa un cambio en la superficie. Y por esta razón hay que analizar estas imágenes cuidadosamente. Todos los cambios que vemos en esta imagen entre el año 2020 y los años anteriores se deben al confinamiento en respuesta al COVID-19, no necesariamente, porque sabemos que con los aerosoles, igual que con el dióxido de nitrógeno, existen otros factores como por ejemplo la química y la meteorología, que pueden dar lugar a cambios en la concentración de los aerosoles. Esto requiere un análisis científico riguroso. Y hablaremos más de este concepto en las siguientes diapositivas. Y aquí tenemos un ejemplo similar al anterior, pero sobre la India. Estas imágenes son promedios de 30 días, del 26 de marzo al 25 de abril, cada año por separado, empezando por el año 2016 al año 2020. Realizamos este análisis para poder examinar la variabilidad interanual. También calculamos la media climatológica de los cuatro años anteriores, desde el 2016 al 2019, para poder compararla con el año actual, el de 2020, en estas mismas fechas entre el 26 de marzo y el 25 de abril. La diferencia entre ambas, la media climatológica y el año actual, se ve en la imagen inferior de todas. Como vemos, tal y como esperábamos, vemos un descenso en los aerosoles. Se pueden ver en la parte más sur de todo, y en la parte norte de la India hay un descenso, pero en la parte, en algunas zonas del centro de la India, vemos un ascenso en los aerosoles, lo cual indica que hay otros factores contribuyentes a los aerosoles, que discutiremos en las próximas diapositivas. Y entonces, ¿cuáles son todos los factores que determinan la concentración de los aerosoles? Ya hablamos acerca de las emisiones. También tenemos la producción atmosférica, porque los aerosoles se pueden formar a partir de otras sustancias y compuestos en la atmósfera. Y tenemos la meteorología, que afectan las concentraciones de los aerosoles, tanto en la superficie como en toda la columna de la atmósfera. También, los cambios en las emisiones del PM2.5 no necesariamente resultan en cambios en la contaminización del PM2.5 en la superficie. Y esto es debido también a factores como la meteorología, por ejemplo, la lluvia. Y veremos, vamos a ver un ejemplo de esto más adelante. En las dos diapositivas siguientes, vamos a aprender cómo los distintos factores pueden contribuir a las observaciones satelitales de los aerosoles. Las dos imágenes superiores en esta diapositiva representan los aerosoles de Moody's como un semanal promedio antes y después del confinamiento debido al COVID-19. Sabemos que muchas fuentes de emisiones se redujeron o cerraron, lo que dio lugar a niveles de contaminación más bajos. Si miramos cuidadosamente a estas dos imágenes, vemos la reducción en la parte norte del país, pero un aumento en la parte central. En las dos imágenes inferiores, tenemos la ubicación de incendios según el instrumento VIRS. Y vemos un aumento en incendios en la primera semana del confinamiento, que podrían explicar el incremento en los aerosoles. Les recuerdo que no siempre podemos medir aerosoles con los satélites cuando hay una cobertura nubosa. Esto causa que haya menos puntos de datos en ciertas regiones y periodos de tiempo que pueden dar lugar a resultados artificiales al calcular el promedio en la profundidad óptica de los aerosoles. Y ahora vamos a mirar el impacto de la meteorología sobre la contaminación de aerosoles. Durante la primera semana del confinamiento, los valores de MODIS de los aerosoles fueron más bajos que la semana anterior en la parte norte de India. Sabemos que esta parte del mundo tiene una población muy densa. También examinamos aquí la precipitación durante este periodo. Y esto está mostrado en la visualización en la parte inferior de otro satélite que se llama GPM, que sugiere que hubo lluvias fuertes en el norte de la India durante la primera semana del confinamiento. Por lo tanto, esta reducción en los aerosoles podría ser el efecto combinado del confinamiento y las lluvias durante la primera semana del confinamiento. Pero entonces, ¿qué causa este incremento en la parte central? Como vimos anteriormente, probablemente nuevas fuentes locales como los incendios. Y ahora vamos a hablar de usos prácticos de las imágenes y los datos satelitales de los aerosoles. Y aquí tenemos algunos ejemplos de usos prácticos de estas imágenes y datos. Hay varias aplicaciones para la salud, como la estimación de la contaminación de las partículas a nivel de suelo a partir de las mediciones satelitales. Y luego tenemos los estudios de salud sobre la exposición, como el estudio que se hizo en el 2013 de la carga global de la enfermedad. Se pueden usar para pronósticos de la calidad de aire, para entender cambios a corto y largo plazo debido a diversas políticas de intervención, la estimación de emisiones de polvo o de incendios y la asimilación de estos datos satelitales en modelos globales. Aquí tenemos un ejemplo de la estimación de la contaminación de los aerosoles a nivel de suelo a partir de las mediciones satelitales. Podemos usar mediciones de varios satélites conjuntamente con simulaciones de modelos y mediciones en tierra para derivar el promedio en el PM2.5 anual, que es la imagen que tenemos aquí para el año 2016. Si tenemos estos tipos de datos a largo plazo, varias décadas, por ejemplo, pueden ayudar a entender los impactos de la exposición a los aerosoles en la salud de la población. Estos mapas también pueden ayudar a identificar áreas contaminadas a nivel de suelo e identificar grandes fuentes de contaminación. Las zonas que están aquí en azul son las zonas con mejor calidad de aire, pero esto no excluye que estas zonas tengan épocas con mala calidad de aire. Por ejemplo, si hay un incendio o una tormenta de polvo. Por ejemplo, en la costa este de Australia a menudo hay mala calidad de aire durante los meses de verano entre noviembre y enero debido a los incendios y las tormentas de polvo. Por otro lado, las zonas con mala calidad de aire donde el PM2.5 excede 50 microgramos por metro cúbico. Esto indica que estas zonas tienen mala calidad de aire de manera constante. durante todo el año o la mayor parte del año. Como vemos en el norte de India o este de África. Aquí tenemos otro ejemplo similar al anterior en el que se han utilizado datos de MODIS para derivar mapas de PM2.5 semanal y evaluar el impacto del humo de incendios sobre la calidad de aire en California. Este es el mismo ejemplo que vimos antes. Aquí tenemos imágenes que nos indican la calidad de aire antes, durante y después de los incendios. Las unidades son de concentración de PM2.5 en microgramos por metro cúbico. Vemos valores bastante altos durante los incendios, pero valores bastante más bajos antes y dos semanas después del incendio cuando los niveles de contaminación volvieron a niveles normales. Los impactos en la calidad de aire a nivel local se pueden evaluar mejor utilizando una combinación de este tipo de análisis satelitales con modelos regionales. Aquí tenemos un ejemplo en el que se utilizaron datos satelitales en un estudio global muy amplio en el que participaron científicos de muchos países. La comunidad de científicos y la comunidad de salud se reunieron por primera vez y utilizaron mediciones de contaminación basadas en satélites para cuantificar el impacto de la contaminación en el aire en el marco de un proyecto llamado Global Burden of Disease en inglés o de carga global de la contaminación de aire. En este estudio se estimaron el número de posibles muertes debidas a diversos factores de riesgo incluida la contaminación del aire. Este estudio nos dijo que hubo aproximadamente 5.5 millones de muertes en el 2013 atribuidas a la contaminación del aire tanto ambiental como doméstica. Y en este mapa vemos la distribución de estos números debido a la densidad de población alta y los niveles altos de contaminación China y India comparten un gran porcentaje de estas muertes. La contaminación del aire ahora ocupa el cuarto factor de riesgo de muerte a nivel mundial según este estudio. Este es un ejemplo de la asimilación de los aerosoles satelitales en modelos globales de la NASA. Este ejemplo es del modelo climático global de la NASA. Los datos satelitales pueden ayudar a identificar emisiones de todo tipo de aerosoles, la ubicación de incendios, como ya hemos visto, y la carga total de los aerosoles. Cuando agregamos estos datos satelitales a los modelos mejoran la exactitud de sus pronósticos. Aquí vemos tres tipos de aerosoles. Tenemos el humo en escala gris, el humo de los incendios, el polvo en marrón y la sal marina en azul. Podemos ver que el humo se origina en el norte de Estados Unidos, y en Canadá y viaja a distintas partes de ambos países y a través del océano, transportado por las corrientes. Del mismo modo, vemos polvo procedente del desierto, en el norte de África, del Sahara, que viaja hacia las Américas. Debido al clima, es decir, los vientos, corrientes de aria y otros factores, todos estos aerosoles se mezclan entre sí e impactan el sistema de la Tierra y de la atmósfera de distintas maneras. Ahora vamos a hablar de cómo acceder a estos datos y también he incluido una demostración de una aplicación que se llama WorldView. Entonces, para acceder a datos de nivel 3, podemos usar Giovanni. Ya aprendimos Giovanni el martes. Los datos de modis de nivel 3 de aerosoles están en una resolución de un grado por un grado. Cada archivo de aerosoles de nivel 3 tiene datos para un día o ocho días o de un mes. Y aquí tienen, además, instrucciones de cómo usar Giovanni en el enlace inferior que les pueden ayudar a conseguir estos datos. Y para acceder a los archivos de aerosoles de nivel 2, pueden usar esta aplicación. Recuerde que hay dos instrumentos de modis, el de la mañana Terra y el de la tarde Aqua. La resolución de datos de modis es de 10 y 3 kilómetros para nivel 2 y están en varios formatos. Aquí tengo enlaces de un tutorial y luego, además, otro con instrucciones de paso a paso para descargar estos datos. Ahora vamos a hacer una demostración de la aplicación que se llama Worldview. Tienen el enlace aquí, en la parte de arriba. Yo les animo a que ustedes me sigan a mí según hago la demostración. Pero si no quieren seguirme y quieren simplemente escucharla, nosotros también grabaremos esta parte de la presentación y pueden escuchar la grabación luego. Entonces, Worldview es una aplicación para explorar datos. De la Nata tiene cientos de datos que se pueden explorar. Muchos de estos datos están disponibles en tiempo, lo que llamamos el tiempo casi real. Y realmente la aplicación está diseñada para usuarios que necesitan estos datos muy rápidamente para, por ejemplo, respuesta de desastres naturales, etcétera. Pero también sirve para los investigadores para una exploración inicial de los datos. Para acceder a datos históricos es mejor usar otras aplicaciones como las que enseñamos anteriormente, como Giovanni. Entonces, cuando ustedes vayan a Worldview, lo primero que van a ver va a ser esta pantalla. Aquí tenemos unos estudios de caso que ustedes pueden explorar si quieren, que son recientes, relativamente recientes. Por ahora no, no vamos a... Y entonces aquí tenemos la imagen de hoy de Moody's. Como vemos, tenemos una imagen casi global. Moody's todavía no... Bueno, ha cubierto hacia África y tenemos imágenes de América del Sur. No tenemos todavía imágenes de la parte central y oeste de Estados Unidos y México. Porque recuerden que Moody's tiene varias órbitas al día y se te da un día en conseguir esa cobertura global. Muy bien. También vemos aquí estas líneas negras de norte a sur. Recuerden que esas son las brechas entre las órbitas de Moody's. Entonces, a la derecha lo que podemos cambiar... Bueno, primero voy a enseñaros las fechas. Cómo cambiar la fecha de la imagen que estamos viendo. Eso se puede hacer en la parte inferior izquierda. Aquí vemos el año 2020, el mes, el mes de mayo y el día. Y se puede cambiar el día con las flechas. Por ejemplo, vamos a mirar el día de ayer o dos días antes. El 25 de mayo sí que había cobertura global porque es un día que ya ha pasado. También podemos cambiar el rango de lo que vemos en la barra inferior donde tenemos las fechas. Entonces, si vamos aquí, podemos cambiar a año y ver todos estos años en la parte inferior. Si cambiamos a mes, lo vemos por meses. Yo lo voy a dejar en día para tener acceso solo a los días próximos de este mes y del mes de abril. Bien, y entonces, aquí a la izquierda es donde podemos seleccionar lo que vamos a visualizar. Lo primero que tenemos aquí son las... lo que llaman las base layers, que significa capas base. la que está seleccionada es la de Terra MODIS. Recuerden que hay dos instrumentos de MODIS. Uno vuela en el satélite Terra, que es por la mañana a las 10 y media, y otro vuela en el satélite Aqua por la tarde a las 1 y 30 hora local. 10 y media para Terra y 1 y media para Aqua. Entonces, yo puedo quitar Terra y mirar Aqua en vez de Terra. Vamos a regresar al día de hoy. Vemos que Aqua va más detrás que Terra. Todavía no ha llegado a América del Sur. Pero me edición más tardía. Y ahora voy a seleccionar Veers. Veers se aproxima más en hora a Aqua. Pero Veers tiene la ventaja de que, como vemos aquí, no hay brechas. Tiene las franjas más anchas y nos da mejor cobertura global que MODIS. Ahora voy a cambiar la fecha para mirar un caso en México. y entonces vamos a cambiar la fecha a el 20 de mayo. Podemos hacer eso aquí abajo. Bien. Otras capas que están ya seleccionadas incluyen la costa. aquí. También podemos añadir fronteras de países y otras designaciones aquí. Podemos ver fronteras y regiones y también podemos añadir sitios. Y entonces ahora quiero indicarles ciertas características. vemos aquí en esta imagen de color real de Viers que hay como una franja de norte a sur surborrosa que tiene como una forma bastante uniforme. Y si hacemos un zoom out vemos que hay otras franjas como esas. Aquí tenemos otra en el océano atlántico. Estas franjas son lo que llamamos el reflejo especular de Modis y de Viers del que hablamos antes es un artefacto no es humo ni es no es una cosa natural es un artefacto del satélite. Importante tener en cuenta la naturaleza no tiene líneas rectas y uniformes así por lo que así es como yo realmente es como yo normalmente lo distingo. Entonces ahora voy a añadir capas de datos algunos de los datos de los que ya hemos hablado aquí podemos ir a add layers que significa añadir capas cuando hacemos eso tenemos una serie de menús por tema tenemos aquí calidad de aire cenizas juegos polvo pero yo voy a hacer una búsqueda porque yo no he memorizado necesariamente el nombre de los parámetros que quiero encontrar entonces voy a buscar fuegos entonces voy a poner fuegos fires entonces al hacer esa búsqueda tenemos una lista de toda serie de parámetros son de terra modis terra aqua y de beers y entonces yo voy a los de no perdón no es su o mpp de beers de día y de noche entonces ahora podemos ver aquí los fuegos no solo en México sino en todo el mundo cuando cuando hacemos el zoom out los la parte roja se hacen ahora me parece que todo el mundo está en fuego pero si hacemos un zoom in en esta parte de México que yo quiero mirar vemos que cada punto rojo realmente es una combinación de puntos más pequeños que nos indican la ubicación de los fuegos entonces tenemos bastantes fuegos aquí y además de los fuegos vemos humo que es esta parte como blanca borrosa a lo largo de la costa aquí tenemos nubes un color blanco más brillante que la parte borrosa que es el humo y también hay algo de humo en el océano aquí y entonces ahora ya hemos hecho esta búsqueda podemos añadir otras capas y ahora voy a añadir otra capa que son las luces de deers de las que ya hablamos anteriormente de nuevo en layers ahora voy a hacer una búsqueda y se llaman luces de noche en inglés night lights hay dos opciones estas son las del 2012 pero queremos elegir las de la de abajo y entonces aquí las vemos vemos que hemos perdido las costas y otras características entonces lo que voy a hacer yo aquí es mover esta capa debajo de las otras y podemos hacer eso en el menú de la izquierda yo voy a coger esto lo voy a traer hacia abajo para que esté debajo de las costas donde pone cost lines y entonces así he recuperado pues las costas y fronteras y todos los nombres de las ciudades y pueblos entonces hablar un poco acerca de las luces de beers las luces de beers indican ciudades zonas pobladas entonces vemos México Puebla pero también pueden indicar la presencia de fuegos entonces si hacemos un zoom aquí donde en la zona de fuegos estamos mirando antes vemos que los fuegos y las luces están sobrepuestos encima uno de otro por lo tanto esta es otra manera de detectar fuegos con los satélites ahora si queremos ver si las luces de noche que las llamamos luces de noche luces de día son debido a ciudades o si son debido a los fuegos podemos traer otra capa que son la de la población entonces add layers de nuevo voy a hacer una búsqueda y voy a buscar population población y entonces aquí tenemos otra lista de parámetros yo voy a escoger la más reciente que es esta 2020 entonces aquí vemos la densidad de la población si yo ahora quito esta capa y la vuelvo a poner podemos comparar con las luces que teníamos antes las luces de Beers y podemos ver que hay zonas en las que hay luces pero no hay población eso nos indica que la razón son los fuegos entonces por ejemplo en esta zona de aquí si yo quito la capa de la población veo que si tenemos luces y entonces ya sabemos que esas luces son por los fuegos y no por por alta densidad de población entonces como vemos mirar estas capas conjuntamente nos ayuda mucho en la interpretación de las imágenes ahora voy a buscar otra capa de datos que va a ser la profundidad óptica de arsoles de MODIS antes de hacer eso voy a quitar la capa de la población y la de estas dos capas entonces ahora vamos a buscar voy a buscar bajo aerosols y entonces tenemos otra lista de datos yo voy a elegir aquí uno que se llama Merged DTBD de Terra MODIS y de Terra Aqua y estoy eligiendo estos porque ya se les han aplicado los controles de calidad entonces aquí vemos la capa los aerosoles el rango es de 0 a 5 lo vemos en la izquierda el 5 es contaminante es contaminación muy muy alta pero hay zonas que tienen se aproximan a 5 en esa misma región donde vimos del sur de México donde vimos los fuegos anteriormente no se recomienda no se recomienda necesariamente mirar a Aqua y Terra juntos porque son dos satélites distintos dos horas del día distinto como ya hemos dicho pero verlos conjuntamente también nos ayuda a rellenar los huecos como vemos aquí y si yo ahora comparo esta imagen con la de antes vemos que voy a quitar los fuegos por ahora para poder comparar el humo que se ve por la imagen de color real con el humo en términos de la cantidad de aerosoles entonces podemos ver que más o menos la zona de humo y de los aerosoles es la misma también si queremos encontrar más información acerca de estos parámetros quiero indicarles cómo hacer eso o sea yo hemos dibujado aquí uno de los varios parámetros que había de la profundidad óptica de los aerosoles si yo quiero encontrar más información puedo regresar al Add Layers aquí y entonces si vuelvo a este menú puedo irme a calidad de aire y puedo elegir Aerosol Optical Depth y entonces aquí me explica la información acerca de los distintos tipos de los distintos parámetros de agua o de tierra nos explica la resolución espacial que tienen las fechas en las que están disponibles para cualquier parámetro bien lo último que quiero hacer es una comparación entre días hay una manera rápida de hacer esto varias maneras de hacerlo si yo quiero comparar este día con otros puedo cambiar la fecha aquí esto ha sido únicamente el día 20 voy a quitar la capa de los si quiero puedo aumentar la fecha aquí día 21 día 22 día 22 vemos que hay más aerosoles sobre el océano según la imagen de color real 23 24 y podemos hacer lo mismo con las capas de la profundidad óptica este es el día 20 21 22 23 vemos que hay agujeros en estas imágenes de color rojo amarillo los agujeros son principalmente por dos causas una es las nubes las nubes el satélite no puede ver debajo de las nubes y además también hay brechas cuando tenemos el efecto del reflejo especular que comenté antes entonces la cobertura va a variar mucho de un día para otro dependiendo de las condiciones meteorológicas bien entonces ahora quiero comparar dos días o sea ya hemos visto cómo se puede ir un día para otro cambiando la fecha aquí en la parte inferior izquierda pero también hay una un menú aquí que pone start comparación empezar la comparación entonces voy a hacer clic aquí entonces aquí podemos hacer una comparación de un día para otro así moviendo esta línea horizontal pero podemos elegir qué días queremos comparar y ven aquí que pone A y B A es el día de comparación 1 el B es el 2 entonces podemos cambiar estas fechas yo voy a comparar el día 20 y el 24 entonces aquí tenemos el 23 elegido yo voy a cambiar el 24 y luego para imagen B voy a comparar con el día 20 entonces tenemos aquí la imagen en el día 20 y la del 24 así una manera rápida de ver la diferencia se aprecia la disminución en en la cantidad de aerosoles en esta zona de un día para otro quizás un incremento en sobre el océano ahora quiero mirar a otro otras fechas y otro lugar voy a vamos a viajar a Argentina y a Paraguay pero vamos a mirar en unas fechas distintas vamos a cambiar la fecha a marzo 24 de marzo de este mismo año por ahora voy a quitar la capa de los aerosoles y voy a añadir los fuegos la ubicación de los fuegos vemos que hay una zona de bastantes fuegos sobre Argentina y Paraguay yo voy a hacer el zoom y podemos apreciar varias cosas podemos apreciar que hay nubes de humo individuales para cada fuego se puede apreciar aquí de norte a sur el día 24 se pueden apreciar las características individuales no todos los fuegos tienen una nube de humo asociada con ellos esto dependerá de lo grande que sea el fuego y también del tipo de combustible determina lo que se puede detectar desde los satélites y ahora bueno se me había olvidado salir de la de la comparación anterior voy a hacer exit comparison para que no me esté mostrando dos entonces ahora voy a mirar el día anterior también podemos cambiar la fecha aquí en la parte de abajo día 23 y también podemos cambiar de un día para otro con estas dos fechas entonces la diferencia entre el día 23 y 24 si vamos del día 24 al 23 es que la forma y la dirección de las nubes de humo cambian bastante bastante de un día para otro esto se debe a cambios en la dirección del viento el día 24 son más bien norte-sur y el día 23 han cambiado la dirección y son de noreste-sureste de noreste a sureste también podemos mirar la imagen de color real de modis terra y aqua por separado aquí todavía estamos mirando la de veers pero si voy a quitar la de veers y ahora voy a mirar terra y aqua por separado si miramos a aqua recordamos que aqua es una medición perdón terra es una medición que es a las 10 y media de la mañana y aquí percibimos que las nubes de humo son todavía algo pequeñas pero si sobreponemos la de aqua vemos como crecieron en cuestión de unas horas porque el día es el mismo es el día 23 y vemos la distinción entre uno y otro y si ustedes quieren aprender más acerca de los fuegos como localizarlos como analizar el impacto de los fuegos en la calidad de aire y en la tierra en la cobertura de tierra nosotros nuestro programa de ARSER estamos planeando una capacitación de varias semanas dedicada solo al tema de fuegos esta capacitación será a finales de este año del 2020 o en el 2021 y ahora vamos a mirar un último caso vamos a viajar a África y al Atlántico vemos también muchos fuegos en la zona central de África y aquí en esta época del año en marzo y entonces ahora voy a cambiar la fecha a dos años antes el 2018 22 de marzo voy a quitar los fuegos por ahora aquí observamos el mismo efecto del que hablé antes del reflejo especular estas zonas verticales de norte a sur que es un artefacto del instrumento y entonces ahora estamos en el 2018 marzo 22 vemos una zona aquí un poco borrosa que sugiere que puede haber algo de polvo sabemos que el norte de África y la parte central tienen el polvo de esta parte del mundo viaja a las Américas de manera anual el polvo en sí si está demasiado elevado la concentración es un contaminante pero al mismo tiempo tiene una función biológica muy importante en suplir nutrientes para los océanos y para la Amazonia entonces ahora voy a cambiar el día al 23 del 22 al 23 hay un cambio importante en que si se percibe aquí bien el una nube de polvo día 23 24 ya vemos que está esparcido hacia la mitad del Atlántico 25 26 27 y está llegando al norte de Sudamérica otra manera de mirar estas imágenes en secuencia es utilizando haciendo clic aquí donde tenemos la imagen de una cámara que es una animación si yo hago clic aquí yo puedo generar una animación yo voy a elegir los días está elegido el año 2018 entonces si queremos mirar los mismos días que yo he mirado hace un momento voy a cambiar el día inicial de la animación al día 22 y el día final que hay que cambiar en marzo al día 30 también podemos cambiar la velocidad de la animación aquí cuál espacio que hay entre entre ellas un día es lo que yo he seleccionado y aquí podemos empezar la animación empezando por el día acabo vamos a empezar desde el principio 22 23 24 25 16 y entonces este tipo de animaciones son muy útiles para pronósticos de calidad de aire este tipo de información se añade a modelos globales de la NASA para así ayudar a mejorar los pronósticos y aquí finaliza nuestra demostración de Worldview muchas gracias gracias